Palma, 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 que suene Ok, ok, yo quiero escuchar tres zurras por la santa Kiki, 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 Kiki Y que guía la santa Creo que si seguimos bailando y gozando Vamos con este éxito que está de moda Para la gente más alegre, las manos arriba Y la gente más alegre con la mano para arriba La gente más pilera con la mano para arriba Creo que si seguimos bailando y gozando, somos a OCO Para bailar y gozar Y que viva la santa señores Que viva la santa Y la vamos con cumbia Venga, lo costamos, suena esta canción con mucho cariño La señora Melchola Venga, el mix mix Juan Gabriel Y yo te dije, traigan garinchi No me hiciste de canso Sí, sí Seguimos bailando y gozando Vamos con este éxito, ahorita está de moda Que la están tocando Los hermanos Traipen Acá somos los hermanos Traipen Porque es puro Sí Yo lo que hago Un salón Para ti Y ahora está la señora Pero si te había llorado Pero no te hago Subir Quiero el que no está en mis manos Quiero el que no está en mis manos hard calling Lo que no está en mis manos Lo que no te dejaron Lo que no está en mis manos Yo te tengo que pagar ¿Cómo decime este amor si te lo he encantado? Si no te quiero que no, si no te quiero que no Yo te he hecho con ella y yo te voy Así te quiero y así te he olvidado Si no te quiero que no, si no te quiero que no, si no te quiero que no Yo te ayudo a olvidar el pasado, no te apetece Ya no te apetece, es imposible Ya no me hagas que haya más años 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 Yo te quiero que no, si no te quiero que no No me dices 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 Y así Y la mano sonrisa La mano sonrisa ¡Viva! ¿Para qué me hace llorar? Quiero ver que más no puedo si yo nunca, nunca había tomado Y menos, 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 y nunca, nunca, nunca había llorado Y menos, por una voz, ¿por qué me hace llorar y me voy a seguir? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Por la gloria, por la cal, a su sangre a mí Ensegando los llores y de hoy en borrache Por ti Porque quise llorar y te burlas de mí Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Hoy me voy a encorajar a no salir Que sepan todo si hoy lloré Y que hoy yo me emborraché Por ti Y que hoy yo me emborraché Con las palmas de arriba Ven, 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 ven Vuelve la sutura Vuelve la cadera Vuelve la cintura Vuelve la cadera ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Que me levante la mano! ¡La gente más alegre con las manos arriba! ¡Claro que sí! Cintura, 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 mami Cintura, 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 cintura ¡Mami, cintura! ¡Y que viva la santa! ¡Claro que sí! ¡Para la señora Manchona ¡Con mucho cariño! ¡Y se tapa la niña! ¡Y se tapa la madre! ¡Y se tapa la niña con la colcha de su madre! ¡Y se tapa la niña! ¡Y se tapa la madre! ¡Y se tapa la niña con la colcha de su madre! ¡Por si acaso no piense mal! ¡Es la colcha! ¡La colcha de su madre! ¡Claro que sí! ¡No escuchen! ¡No escuchen! ¡La colcha! ¡La colcha! ¡Con mucho se tapa! ¡La colcha! ¡Para la señora! ¡Para la señora Manchona! ¡Claro que sí! ¡Me chica! ¡Me chica de mis ensueltos! ¡Me chica de mis ensueltos! ¡Uñequita seductora! ¡Me chica de mis ensueltos! ¡Me chica de mis ensueltos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Te grita, ven, préndeme la vela! ¡Ahora que sí! ¡Para que baile sandera! ¡Para que baile sandera! ¡Para que baile sandera! ¡Para que baile sandera! ¡Para que la lela! ¡A que no me quema! 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 ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Seguimos gozando, seguimos gozando!